Como una estrellita nos alumbrará y si estamos tristes nos alegrará Como una estrellita nos alumbrará y si estamos tristes nos alegrará Tu palabra es un gran secreto para aquel que busca tu amistad Un secreto de amor que guardaremos como un tesoro que acabamos de encontrar Como una estrellita nos alumbrará y si estamos tristes nos alegrará Tu palabra es una semilla que sembraste en nuestro corazón Con gotitas de amor la regaremos para que crezca y se convierta en una flor Como una estrellita nos alumbrará y si estamos tristes nos alegrará Como una estrellita nos alumbrará y si estamos tristes nos alegrará Tu palabra nos va haciendo buenos, nos enseña que hay que compartir Nos invita a vivir nos invita a creernos como hermanos y a construir un mundo mucho más feliz Como una estrellita nos alumbrará y si estamos tristes nos alegrará Como una estrellita nos alumbrará Como una estrellita nos alumbrará y si estamos tristes nos alegrará Como una estrellita nos alumbrará 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 Gracias.